Hola, bienvenidos nuevamente a WPixel. Mi nombre es Danny Boy y estaremos aprendiendo acerca de Microsoft Teams. Te invito a que te quedes a ver este video. Si en este semestre te ha tocado dar clases y la plataforma que vas a utilizar es Microsoft Teams, te invito a que sigas viendo este video. Vamos a empezar desde cero a utilizar esta plataforma. Lo primero que hay que hacer es, si nosotros tenemos un grupo al que nos queremos agregar, nos vamos a unirse a un equipo o crear uno. Introducimos el código de grupo que nos hayan dado y en automático nos vamos a loguear a ese grupo. Por otra parte, si nosotros conocemos a qué grupo queremos pertenecer, sin necesidad de una clave, lo escribimos en la parte superior. Si nosotros queremos crear un nuevo grupo, nos vamos al mismo botón y en lugar de ingresar un código para pertenecer a un grupo, le damos crear equipo. Aquí en crear equipo nos aparecen cuatro opciones. La primera es clase. En este caso sería una clase tradicional donde hay un profesor y los alumnos ingresan a ella. La segunda es una comunidad de aprendizaje, es decir, podemos encontrar o pueden agregarse todos los que vayan a aportar a una comunidad. La siguiente es la sección de docentes. Aquí nosotros podemos crear un grupo únicamente de docentes, ya sea un tipo de academia o bien alguna reunión especializada solamente con profesores. Y finalmente tenemos la cuarta opción. En esta cuarta opción nosotros tenemos otros donde vamos a utilizar actividades extraescolares para trabajar con los alumnos. Vamos a quedarnos en la primera opción donde dice clase, seleccionamos y tenemos que crear un curso. En esta ocasión le vamos a poner WPixels. Y en la descripción le vamos a poner World of Pixels. Le damos siguiente y está creando el equipo. Desde acá nosotros podemos buscar a los alumnos y agregarlos. y le damos agregar. Si necesitamos que algún profesor sea colaborador en nuestro curso también podemos agregar. y le damos cerrar. Una vez que le damos cerrar nos redirecciona a nuestro equipo que hemos creado. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro curso. Nos vamos a los tres puntitos y le damos administrar canal. Aquí en administrar canal nosotros podemos decirle quienes tienen la oportunidad de publicar algún mensaje o bien si solo nosotros podemos publicar mensajes seleccionamos la opción última. Vamos a dejarlo con la primera opción. Para que nosotros configuremos nuestro equipo nos vamos a esta I que se presenta en la parte superior derecha y le damos ver lista completa. Aquí nosotros podemos configurar los miembros pertenecientes a nuestro canal y si en dado caso es necesario mover a un profesor a la sección de miembros seleccionamos miembro en automático se ingresa en la parte inferior. Si necesitamos eliminar a algún miembro que no pertenece a este grupo entonces lo hacemos por medio de la X. Para seguir configurando nuestro canal entonces nos vamos a la sección donde dice configuración y le podemos dar elegir un tema. Aquí en elegir un tema nosotros podemos cambiar el icono que se presenta como identificador. podemos seleccionar de algunos de los que ya pertenecen o bien cargar uno nuevo. Una vez que se ha cargado nuestro logo le damos actualizar. para seguir configurando nuestro canal también podemos otorgar permisos a los miembros de nuestro canal. Por default nos aparece esta configuración y en los últimos dos que están seleccionados nos dice que los miembros pueden escribir mensajes pero también los pueden eliminar. en dado caso que yo lo quite ellos no podrán eliminar lo que han escrito pero con la opción última ellos pueden editar lo que han escrito es decir si no lo redactaron correctamente o tal vez no se dieron a entender correctamente entonces ellos pueden modificarlo. en este caso como nosotros no hemos editado la parte superior entonces los permisos de invitado quedan deshabilitados. También podemos hacer menciones de algunos canales o de equipos. Si tenemos alumnos que se van a agregar a nuestro equipo entonces también podemos darle una clave para que ellos ingresen. En automático te genera una clave la cual la puedes compartir desde cualquier correo u otras aplicaciones. Si queremos modificar esta clave le damos en restablecer y en automático se genera una nueva clave. Si queremos quitar la clave le damos en quitar. También para dar un tanto más de formalidad a nuestro canal podemos evitar que se puedan enviar imágenes en GIF o bien algunos stickers. Finalmente en la sección de etiquetas para evitar que los miembros o los alumnos estén escribiendo etiquetas a sus compañeros le damos solo la opción que los propietarios pueden escribir etiquetas. posteriormente nos vamos a aplicaciones. Si yo tengo una aplicación que no voy a utilizar puedo eliminarla por la parte de la derecha donde está el botecito de basura. Le doy desinstalar y en automático se desinstala. si yo necesito agregar alguna aplicación de las que no están presentes le doy en más aplicaciones y me presenta una gama de aplicaciones que puedo agregar a mi canal. En este caso puedo agregar YouTube puedo agregar también algunas de videollamada como es Cisco WebEx o Zoom entre otra infinidad de aplicaciones que nos presenta Microsoft Teams. si nosotros queremos realizar una reunión o programar fechas de reuniones para nuestro canal entonces nos damos en reunirse damos clic en la flecha lateral de reunirse y nos despliega dos opciones. La primera es reunirse ahora lo cual sería instantánea la reunión que tendríamos. La segunda sería programar una nueva reunión. Aquí en programar una nueva reunión nosotros ponemos un título para nuestra reunión. También podemos agregar algunos asistentes que sean requeridos que no pertenezcan al equipo que ya hemos creado. Subsecuente a esto encontramos una fecha para trabajar. En lo primero que nosotros tenemos es que al dar clic acá nos despliega un calendario. Entonces nosotros podemos elegir que vamos a tener una reunión el día 29 y si podemos observar en la parte superior miércoles nos presenta con una X esto es para diferenciarla del día a martes. Seleccionamos 29 y la hora en la que vamos a estar trabajando sería a las 5 de la tarde. Esta reunión puede tomarse en tiempos de 30 minutos por lo tanto podemos decir que nuestra reunión va a acabar el mismo día pero a las 7 de la noche. también pueden agregarse tiempos definidos de nuestra reunión cuando los plazos son más largos. Por ejemplo si nuestro curso tenemos un horario específico para reunirnos o para tener una clase virtual entonces podemos decirle que nos vamos a reunir todos los días de lunes a viernes o diariamente que la diferencia con cada día laborable es que aquí incluye sábados y domingos. si nosotros vamos a tener reuniones semanalmente es decir algunos días de la semana entonces seleccionamos qué días vamos a tenerlo. Si nosotros vamos a hacer reuniones mensualmente también podemos programar qué días del mes podemos tener esta reunión. Así lo mismo con respecto anualmente una planeación anual o personalizado. Vamos a irnos a personalizado y nuestras reuniones las vamos a colocar durante la semana. al elegir semana nos da la opción de seleccionar qué días de la semana vamos a reunirnos. En este caso vamos a ponerle que nos vamos a reunir lunes, miércoles y viernes. Seleccionamos una fecha que sería en la que va a terminar sería el 30 de septiembre. Guardar. Entonces nuestra reunión está programada que a partir del 29 de julio de 5 a 7 nos vamos a estar reuniendo hasta el 30 de septiembre. Esto en los días lunes, miércoles y viernes. Lamentablemente no se puede hacer una selección de horas distinta. Por ejemplo si yo el lunes me reúno a las 5 también lo haré miércoles y viernes pero no puedo modificar a que el miércoles sea en la mañana. Tendría que crear una nueva reunión exclusiva para los días miércoles. Y al final también nosotros podemos escribir una descripción. En esta descripción nosotros podemos ubicar los temas que vamos a tratar en la reunión algunos pendientes alguna minuta la actividad del día y podemos editarlo con negritas recursiva subrayado tachado cambio de color cambio de tamaño de letra cambio de color de la letra inclusive podemos utilizar algunas viñetas tipo de sangría tipo cita entre otras acciones le damos enviar y nuestra reunión está agendada si nosotros queremos cargar algún material específico para nuestra clase le damos click encargar materiales y el menú que nos presenta es en la parte superior donde nosotros agregamos ya sea una nueva carpeta un documento en Word un documento en Excel PowerPoint tal vez algún blog de notas o algún formulario también si necesitamos cargar un archivo desde nuestro ordenador podemos hacerlo si queremos compartir alguna información podemos seleccionarla y darle copiar en vínculo si necesitamos descargar información a nuestro equipo podemos hacer también desde descargar si te ha gustado esta información te invitamos a suscribirte a nuestro canal a activar la campana de notificaciones para cuando subamos nuevos videos no olvides compartirlo y darle like mi nombre es Danny Boy y esto es WPixels hasta la próxima